Ay, cómo hemos cambiado Lejos ha quedado Aquella amistad Así como el viento abro, abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da, cada beso que se da Alguien lo abandonará Así con los años, unidos a la distancia Así como tú y yo, perdimos la confianza Cada paso que se dio, cada paso que se dio Algo nos abandonó Lo mejor que conocí nos separó Nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir aquella vieja entrega Ay, cómo hemos cambiado Lejos ha quedado Aquella amistad Aquella amistad Quizá llegada la hora Vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Sueños por cumplir Algo no se ha de vivir Lo mejor que conocí nos separó Lo mejor que conocí nos separó Nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vieja entrega Aquella vieja entrega Ah, cómo hemos cambiado Que lejos ha quedado aquella amistad Ah, que nos ha pasado, que nos ha pasado No hemos olvidado aquella amistad Así como el viento lo abandona todo el pasto Como hemos cambiado, la cosa que da Aquella amistad Ah, como hemos cambiado Ah, como hemos cambiado Ah, como hemos cambiado Ah, como hemos cambiado